mi nombre es laura ramírez soy profesora del taller de canto de los talleres artísticos de la ibero ciudad de méxico el día de hoy quiero hablarte acerca de aprender a cantar si siempre has tenido ganas de cantar si siempre has querido aprender a hacerlo pero sientes que no puedes o que tienes mala voz o eso es lo que te han hecho creer déjame decirte que el desarrollo de la habilidad para cantar tiene mucho que ver con la práctica y no solamente con poseer talento porque poder cantar es el resultado de entender la fisiología del aparato fonador y de tener la disciplina de dedicarle tiempo al entrenamiento vocal qué es lo que tengo que conocer y qué es lo que tengo que practicar son tres puntos fundamentales el primero es el aire cómo entra y cómo sale el aire de nuestro cuerpo el segundo es la formación de el sonido el funcionamiento de las cuerdas vocales que son las encargadas de esto y los resonadores esos huecos en nuestro cráneo que van a lograr que el sonido se amplifique y adquiera diferentes características el aire entra en los pulmones y cuando lo expulsamos pasa por las cuerdas vocales que van a juntarse y separarse rápidamente rápidamente formando el sonido ese sonido va a viajar desde las cuerdas vocales hacia el exterior y en ese camino en ese trayecto va a ir rebotando y chocando en los resonadores por ejemplo en la estructura de la boca logrando que el sonido se amplifique y se defina tu timbre es decir tu propio sonido el sonido de tu propia voz que es único e irrepetible a grandes rasgos este es el proceso que permite que hablemos y que cantemos tenemos que lograr que nuestro cuerpo adquiera sensaciones aprenda y memorice toda esta coordinación y para lograrlo necesitamos practicar si hay un pequeño porcentaje de personas que realmente no logran distinguir diferencias entre los sonidos no logran saber cuando algo es agudo y cuando algo es grave o tienen algún problema vocal real y estas dos opciones pues solamente puedes definirlas si intentas cantar si siempre has tenido ganas de cantar te invito a que lo hagas a que aprendas conozcas tu cuerpo experimentes explores las posibilidades de tu voz que investigues que estudies que desarrolles todas tus capacidades cuánto tiempo te vas a tardar en lograrlo no sabemos porque igual que tu voz pues cada organismo es diferente todos aprendemos a diferentes ritmos pero creo que es muy importante el camino el camino hacia aprender a cantar además cantar mejora tu forma de respirar tu capacidad pulmonar levanta el ánimo libera tensiones es una práctica muy sana es una excelente herramienta de comunicación tiene muchos muchos beneficios si siempre has tenido ganas de cantar te invito a que lo hagas